Muy buenas, estamos aquí para que veáis la diferencia entre la Nintendo 3DS normal y la diferencia entre la Nintendo 3DS XL. Entonces yo os voy a hacer este vídeo para que notéis una de las principales diferencias entre una y otra. Entre ellas, pues, cómo se ven, ¿vale? Porque una tiene una pantalla más grande que la otra, pero ambas juegan a la misma resolución. Entonces quiero que veáis cómo se ven las dos generalmente, ¿vale? Creo que en el vídeo va a ser un poco difícil, la verdad, porque la iluminación... A ver si puedo hacerlo así. Bueno, mejor. Así se ve un poco mejor, ¿vale? Vamos a probar juegos, pues, tanto de Nintendo 3DS como de Nintendo DS normal, ¿vale? Como podéis ver, tengo la edición Zelda de la Nintendo DS normal y la edición roja de la XL de 3DS. El 3D no lo voy a poner porque evidentemente el vídeo no es en 3D, por lo tanto no vais a hacer, no vais a anotar grandes cosas, ¿vale? Pero sí que os diré que una de las ventajas que tiene es que lo que es el este del 3D, digamos que desde el juego que tienes, desde el mínimo hasta el máximo, puedes ajustarlo mucho más que en la 3DS normal, ¿vale? Realmente en la 3DS normal, pues, también tiene su mirilla, ¿vale? Pero tiene bastante menos recorrido y realmente no lo puedes ajustar tan bien como en la pantalla de 3DS XL. Bueno, os voy a enseñar juegos, que es lo que os interesa. Entre ellos voy primero a enseñaros el Resident Evil. Uno es una demo y otro es la versión completa. Pero bueno, realmente no hay cambios respecto a la demo que lanzaron, que es la última realmente, a la versión completa, ¿vale? En cuanto se dice de gráficos y demás, realmente pues es lo mismo. Yo que sé, es que lo que os quiero enseñar... El vídeo quizás no haga una grandísima justicia, ¿vale? Porque no lo hace, pero sí que vamos a ver y os voy a acercar las pantallas de ambas para que veáis cosillas entre una y la otra, ¿vale? Cuando tú giras la pantalla en la 3DS XL, a ver si os lo puedo enseñar... Muy bien, pero creo que no, va a ser difícil. Espérate que lo tengo en 3D. Es que esto... Bueno, a ver, da igual, os lo explico. Normalmente, ¿vale? En los entornos de Yield, ¿vale? Y en los escenarios se notan como... Como más dientes de sierra, ¿vale? No sé, es que no... Pensaba que se podía hacer algo más. ¿Los veis? ¿Vale? Si os fijáis bien, por ejemplo, en el pelo, se ven como más los dientes de sierra, ¿vale? Los escenarios también están como así, como más cuadraditos. A ver, y ahora os voy a enseñar esto, aunque... Por ejemplo, esta Yield, que estoy aquí en el capítulo, no me acuerdo. Lo tengo pendiente por terminar. A ver, espérate. Obviamente, si os fijáis en el pelo, no se ven los dientes de sierra así tan... Tan descarados, incluso me atrevería a decir que no tiene. ¿Vale? Esto es una de las cosas de las que... De las que, pues, en la XL, al tener una pantalla más grande, Obviamente, pues, se nota más. Aunque si os fijáis bien, por ejemplo, Tiene cosas que lo compensan. En la XL, ¿vale? Tiene los tonos de color más vivos. En la DS normal, pues, no tiene esos tonos que en la nueva pantalla le han puesto de la consola. También, al ser más grande, pues, disfrutas más la experiencia del juego. Sobre todo en este tipo de juegos. ¿Vale? No os voy a enseñar mucho más sobre este juego. Las palancas, bueno, son iguales, realmente. Pero una de las cosas que os quería enseñar son los gatillos, si os fijáis bien. ¿Vale? Son los de la Nintendo 3DS normal, son más pequeñitos. Y los de la DS, pues, de XL, son más grandes, ¿vale? Un pelín más anchos. Por lo tanto, en manejo y en comodidad, pues, son bastante más cómodos. Los botones igual, ¿eh? O sea, los botones son un pelín más anchos. Por lo tanto, son más cómodos. ¿Vale? Obviamente, también, el botón del apagado. Los botones también del SELECT, Star y Home, son mucho más cómodos. Porque en esto es que no sé en qué pensó Nintendo cuando lo hizo así, la verdad. Porque es una mierda. Pero bueno, da igual. No se puede hacer otra cosa. Otra cosa que me ha dejado muy para atrás es en la Nintendo DS nueva, es el volumen. El volumen, la verdad es que ya lo he comentado en los foros, realmente tiene el mismo que la 3DS. Es lo que también mucha gente habla, que se escucha mejor los sonidos, se distorsiona menos en la XL que en la 3DS, ¿vale? Y la 3DS tiene incluso como un pelín más de volumen, pero claro, se distorsiona más el sonido, ¿vale? Como no me quiero extender mucho, la verdad, vamos a probar lo que son unos juegos que queréis ver en la XL. El Resident Evil ya os lo he enseñado y ya sabéis de sobra como se ve en la Nintendo DS normal. Entonces vamos a ver como se ve principalmente ahora la 3DS, ¿vale? Voy a quitar el... ¿Cuál tengo? Así el Pro. No sé, os voy a enseñar el Kid Carus. El Kid Carus es de los que más bien se ve, la verdad. Hay juegos que se ven bien, hay otros como el Pro 2011, que se ven como una patada en el culo, la verdad. Y hay también el Mario, por ejemplo, hay cosillas ahí que no me han terminado de gustar mucho. A ver si os lo puedo enseñar. Lo tengo pendiente de terminar. Si os fijáis bien, soy... Como al ser zurdo, no sé si tendrá algo de repercusión, pero me cuesta un poco más, entonces la media no llega al 3, lo que he hecho. Creo que en los primeros niveles sí que sí, 3, con 7, 3, con 9, pero lo veía un poco chungo, la verdad, y no quise avanzar mucho más. Aquí me da igual porque como lo voy a hacer de prueba, para que veáis. ¡Ole! Es que se me cae. A ver si... Es que... Es que... La verdad, no os lo puedo... No os lo puedo enseñar mucho más así de... Es que es una mierda porque os quería enseñar el muñeco, como se veía la resolución, como he hecho con Jill. No puedo jugar bien así. No puedo jugar bien así. Luego el dibujo... Luego el dibujo, pues como veis, es que realmente se ve bien. Hay juegos que se ven bien, inexplicablemente. ¿Vale? No me quiero hablar mucho tampoco porque si no os hago aquí un vídeo eterno. Vamos a ver juegos, no sé, como por ejemplo el Pokémon. No sé si recordáis... No sé si recordáis cómo se veía el Pokémon en una de estas, ¿vale? Pero se veía bastante mal, la verdad. Se veía como un poco borroso. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante con los juegos de... Sobre todo de Nintendo DS normal. O sea, es que... Vamos. Se ve como en la... En... En... Incluso mejor que en la XL es normal. ¿Vale? Ahora lo veréis. Bueno, aunque... Joder. ¿Vale? 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 Generalmente... Como estáis viendo, vale, se ve bien. O sea, es que no se ve al estilo borroso. O sea, se puede decir que los juegos de Nintendo DS, la Nintendo 3DS XL lo hace a la perfección. O sea, como si estuvieran jugando en una DS normal. Pero en pantalla grande encima. Se ve mejor que la XL así sin más. ¿Vale? Es que no... Tampoco... Pero para que veáis la paleta de colores en la pantalla. ¿Vale? O sea, se ve bien. He probado juegos así como Resident Evil también. Pero como el Resident Evil de DS es realmente como un juego de Play 1, pues... Creo que no merece la pena hacer esa injusticia de enseñároslo. A ver si me da tiempo a enseñaros el Mario. Pero vamos, el Mario se ve... Un poco peor, eh. A ver, no hay que exagerar tampoco porque no se ve tan mal. O sea, al final estas cosas, si tú las quieres ver, pues las vas a ver. Si no, pues no las vas a ver. Vamos a ver. Para que lo veáis. O sea, jugar se juega bastante bien. No sé. Realmente no se nota casi. O sea, la gente exagera demasiado con el Mario. Se ve un poco peor. Sí. Porque se notan mal los dientes de sierra. Es un poco descarado. Pero yo que sé, tampoco es que... A ver si os lo consigo hacer a... A hacer ver. Mira, ¿veis? ¿Veis los cuadraditos? Y las hélices. O sea, es que se ve así en la DS. Aunque lo veáis que... Guau, es que se está grabando, tal. No. Se ve así. Realmente, ¿vale? Lo que pasa es que cuando estás más alejado de la pantalla... ¿Ves? Incluso así lo ves. Lo sigues viendo un poquito por... Por aquí. ¿Vale? Pero vamos, que es una chorrada. O sea... Vamos. O sea... Es elegir esta pantalla o esta. ¿Vale? Creo que no hay color. Bueno. Con esto me despido. ¿Vale? O sea... Espero que influya algo en la decisión de la... De la DS. Yo ya digo que los únicos puntos malos que tiene, pues... Es un poquito que se nota más la... Los dientes de sierra. Respecto a la... A la DS normal. Pero es obvio, ¿no? Porque están jugando a la misma resolución. Entonces, en una pantalla más grande. Hace que se aprecien más esos detalles. Luego, también... Otra cosa que no está muy allá es el volumen. Aunque bueno... Tampoco lo puedo tachar de cosa mala porque... Realmente el volumen de la 3DS normal, pues... Estaba bien dentro de lo que cabe. Es una portátil. ¿Vale? Pero... Yo es que lo comparo con la DS primera. Que la DS primera, pues... Realmente se lo comen en ese aspecto. O sea, tiene mucho más volumen la DS primera. Hablo de la XL. Cosas positivas que hemos visto. La pantalla. La... El tamaño de la pantalla. La batería que dura casi el doble. Luego los botones. Como... Como os he dicho. Os he explicado. Los gatillos. Pues el tacto, pues... Es mucho más cómodo que... Que estos gatillos... Tan recortados. ¿Vale? Que no estaban mal, pero... Que realmente... Notabas como que... Son más pequeños. ¿Vale? Y nada. Eso es todo. ¿Vale? Pues que... Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y... Os sirva para algo. Venga. Un saludo a todos.